Adiós, tu madre mía, adiós, 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 tu madre mía, Máscula que la luz, jamás, jamás, me olvidé, delante de Jesús, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Madre bendición, adiós reina del cielo, madre de salvador, adiós oh madre mía. Adiós, 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 adiós madre mía, adiós ya nos vamos, después con tu licencia ya nos repitamos. Madre bendición, adiós reina del cielo, madre mía, adiós reina del cielo, madre mía. Madre bendición, adiós reina del cielo, madre mía. Madre bendición, adiós reina del cielo, madre mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.